12 minutos van de las 5 de la tarde en instantes y a partir de este momento nuestro como se llama el señor del tiempo ruben rada con la actualización del tiempo en montevideo tiempo montevideo es lluvioso espantoso pero hay que hacerle igual como sean mexicanos ni modo para las próximas horas las próximas horas este agua un poco más seca bien perfecto para todo el territorio nacional para todo esto le mando un abrazo grande si compra mis hijos qué pasó nada dios acá estoy pasando muy bien no está sonando nada no me gusta me gusta tu camisa estas camisas me las hago yo las tuneo con carlos camisas viejas por ejemplo voy a la buena madre con la familia israel compro telas se este y voy a una modista y le pido que me pongan en cuello y me arreglan me encanta rada con carbón rada con carbón y pues soy negro feliz cumpleaños cumplite 75 75 años 3 bodas de plata es si está bien es así como soplaste velita que si soplaste velita no fui a comer con mi familia un restaurante si matías julieta lucila patricia y yo bien y el nieto el nieto el nieto lo dejamos porque como mucho viste claro nos acercaron con la madre está matías tiene una nieta que se llama este sofía una hija no sí y lucila un nene se llama salvador y divino el chiquilina cuando le pusieron los nombres a tus nietos sí te lo consultaron no 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 le vamos a poner este te parece no y si no me dijeron nada uno se llama salvador stein salvador stein stein el que está en el am con una manera donde está collo collo de los delfines collo abuchalja sí que qué empresa que está él esa que hay de publicidad y todo alfa es no 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 sé no abm sí sí puede ser ahí este el señor este el abuelo es stein de apellido stein todos estamos mandados por la grona y judío esto maravilloso los pueblos elegidos todos los pueblos perseguidos y perseguidos y perseguidos perseguidos claro nosotros un día estamos con patricia en méxico podrido estar en méxico yo quería volverme patricia tu señora sí que me dieron de comer en méxico 34 años de casado 34 años de casado y fuimos a un lugar que se llama este la la cámara de gesel que vos hablás y hay un señor ahí atrás que no se ve el espejo como un espejo sí y hay 12 personas que tratan tu tema fuman ponen la mano acá y vos hablás nosotros hablamos estábamos podridos también queríamos volvernos y a problemas familiares y fuimos ahí a charlar un rato y este y ahí fue cuando decidí venirme de méxico en el 95 y para acá señor es psicóloga y tiene una clínica de la clínica del doctor ravena es cierto no patricia le mete con toda idea es el cable a tierra de la familia en todo es jodido estar casado casada con rada a veces sí a eso y medio plomo y lo malo que tiene estar casado con rada es que ahora no tanto pero viajé mucho y no va ella en todas las giras o en pocas entonces estoy cuatro o días fuera y se extraña viste porque a veces me manda mensaje de dónde estás donde no 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 me llevo a los chiquilines también viste y no después manda mensaje yo tengo la porquería esta cuál es la porquería está lo que te voy a mostrar que te mostraré siempre no prensa la atención pero esto del año 70 no importa el año no vengas a ofender no 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 pero a ver esto esto no existe esto lo vendían en áfrica gratis volví a su camello estaba en esto mira viste que en áfrica no hay camellos sí ahí en la parte de sí de túnez este y ya te por francia no sí bueno la la mezcla la mezcla tira no el color tira la mezcla fue tremenda lo maravilloso y me encantó francia me encantó pienso que nosotros perdimos con el campeón sí si nosotros y ese partido éramos empatado ganado ahí hubiéramos los penales de ganamos ahí éramos campeones somos estamos quintos en el país chiquitito así quinto en el mundo y el mejor de américa qué te parece una alegría si hubiésemos tenido ruedas éramos una bicicleta y lo mejor de todo es que tenemos jugadores eso es lo más importante torreira todos sus pies nuevos el tema es que hay que aprovechar a los jugadores y para aprovechar a los jugadores hay que atacar si no juegas atacando no vas a ganar nunca no lo que pasó que el partido con francia fue bravo este uruguay siempre atacó al principio de hecho con portugal le ganamos entrada corriendo es cierto hicieron una jugada entre suárez y este y cabana y que la tengan pensada yo voy para la punta levantó la cruzó y entró y la clavó a vos te hubiese gustado ser jugador de fútbol no yo era jugador de fútbol este pero no pude jugar fútbol por la tuberculosis la tuberculosis este fui me presenté en peñarol quedé en los aspirantes peñarol mira con el hermano del cholo de marco juan defensor que fue la mejor delantera defensora como era willy pires de marco hernández así ferrés sabés que todavía no arrancamos la entrevista no porque nosotros ahora los jueves tenemos una entrevista muy formal y muy seria nosotros ahora estamos haciendo viste cuando los jugadores entran a la cancha calentamiento exacto caminan mientras la hinchada grita un amigo mío que era boceador amigo de lobo núñez sí peleaba en el palacio de peñarol sí y cuando llegó todo traspirado sí le dijeron bueno anda calentando que la próxima pelea es la tuya voy a calentar veo caminando desarrollar un sándwich dame algo comió el sándwich le pegaron abajo y tiró todo el sándwich boxeo no hiciste nunca no no conmigo sí boxearon alguna vez te trompearon mal pero una vez me pegaron sí en el colegio yo me metí sin saber con la novia de otro muchacho y me dejó un ojo negro pero no se te nota atención se nota para un poco más negros viste que los africanos son negros yo soy este mulato digamos yo soy marrón glacé qué hace glacé glacé claro pero alguna vez me imagino quizás te gritaron como a mí me gritan también ndm o jdm no totalmente te fuiste la mano alguna vez por eso no por eso no no por eso no porque yo entiendo que la persona que es racista es la enferma no yo exacto a mí me importa un corno viste cuando era chico sufrí mucho hasta los 15 16 años cada vez que me pasaba algo pensaba que era por negro o que no me daban laburo o algo así alguna vez habrá sido pero no siempre claro entonces de un día decidí que bueno que yo vine a este y cuando hice negro negro que viví cantando y jelope chavo voy a hacer mi vida este y no le digo nada y entonces hablé con mucha gente diciendo leer a los gorones más que no puedes estar quejándote que no te llaman para laburándola hay que ir hay que pararse ahí y este y ver qué pasa como hizo obama y como han hecho los grandes de la música o de este es el año que lleva a opra en los unidos claro ofra winfrey hay que meterle con todo sí podría ser un buen candidato a presidente la vez pasada fui a la casa de mujer que a comer y estaban a la chacra a la chacra y me decía a la perra o ya la perra y me dijeron varios tipos que estaban ahí había un japonés chinos venezolanos la onu y este y me dijeron pero van vas a ver por qué van los chinos los coreanos porque no le entienden nada entonces por el tipo se cree que le está hablando estudió con vengochea porque porque tampoco se entiende sí y entonces estabas en la en lo de mujica en la chacra y varias personas que estaban ahí con me conocían y todo la historia rara me dijeron puede hacer un buen viste estar metido en la cultura claro y y le dije que no porque porque es muy difícil estar dentro de la cultura porque este dentro de la política si en la política como eso lo llamaron y el tipo tuvo que dejar todo lo que hacía y cuando vio que lo que percibía era una miseria y que además no podía favorecer a todo mundo pues siempre hay gente que está enojada sabés todos los que te van a llamar vos te metes en la política te van a llamar todos los músicos amigos elegíme a mí no como cambiaste negro ahora te olvidaste el barrio te defraudó el frente amplio lo que tiene que ver con la cultura yo pienso que si el amigo que con el cual no sé donde tengo mucho respeto el amigo sendí no le hubiese pasar un susto suave no le hubiera ido tan mal el ancap hubiera sido un gobierno regular el uruguay este yo te digo que no le fue mal ha salido afuera y me hablan de mujer que me hablan de uruguay me encontré en la rama de montevideo que hace acá tipos canadienses se vieron a montevideo a comer chivito a comer chivito a fumar y este y acuerdan otro y este y el casamiento se casaron acá mira dos muchachos como hicieron luego fueron a espadiar espadiar me dejás escuchar un poco de música esto es funky no esto es funky le puse después de darle porque dice el disco de tango esto es parte del disco confidence 2 la película la película sí rada junto a montemurro matías rada tu hijo hasta ahí lo escucho lo escucho adentro está la foto de todos los muchachos estoy en el bronce ahí es el ritmo el género musical que más te gusta hacer más allá del candombe o no no me gustan todos los ritmos si yo soy un tipo de fusión a mí no me gusta que me encasillen ni en el funky ni en el candombe ni en el rock yo soy un cantante de hotel canté en hoteles en barcos de eso canté chacha muchacha hecho de todo pero pero la sangre cuando te hierve más la sangre cuando me cuelgo el tambor cuando voy al barrio me cuelgo el tambor y las morenas me dicen que bien que tocas ahí me siento que soy una persona con levantaste mucho por por ser músico está todo poco a paul barrio no pero digo en tu época al músico no porque siempre me me quedé con un material y marché al espiedro son de enamorarte fácilmente y me casé dos veces los años años que perdí de chiquilinas casado marcha hasta el espiedro pero ganaste perdí a ganar sí pero sé que te hay que decir que no es horrible decir que no mirate no hay nada más boludo que si soy casado no decir nada no tengo tiempo mentir pero decir que alguna vez estoy casado y soy muy respetuoso es algo espantoso te dijeron alguna vez negro quiero pasar la noche con vos el día entero con vos y vos que decía es bueno que hace el sufrimiento total no me vas a hablar no está horrible está horrible esto es después de gardel le puse el disco de cantango miró de candombe y después de richi silvio y todas las porquerías que a dar de burt dije ahora de que me disfrazo y el último grabé fue amoroso pop que estaba con el labio pintado y la gorra vistas ese disco mi mujer me dijo ya no está bueno tener una más porque no haces tango milón y candombe que lo que sabes que esto es tu genio donde venir y lo hice fue el disco que más vendía en los últimos tiempos me fue muy bien con ese disco entonces pues dije que hago y agarré hice este disco que es de candombe ya rock y el tema no tiene nada que ver con después de gardel pero le puse después de gardel porque después que terminé de gardel empecé a hacer esto es rarísimo porque me entiende la gente bien tiene que venir con una enciclopedia no y esta es la película esta canción confidence 2 el tema es tremendo este tipo de música a ver hay hay instrumentos o hay artistas que vos sin conocer los temas te das cuenta que son ellos por ejemplo la armónica de stevie wonder totalmente vos sabés que está sonando una armónica es stevie wonder aunque no conozcas el tema y aparte está el otro tu tier man pero aunque toque tu tierna y toque stevie wonder te das cuenta quién es este y a mí me pasa lo mismo contigo yo escucho este tema sin saber que es tuyo este es el negro raro claro eso es lo bueno tener un tener un estilo pasa que yo escucho poca música de otros escucho a mateo escucha milton nacimiento gardel y este jaime que se extraña jaime le mando un saludo se está extrañando el jaimito pues la pelea es muy difícil solari no hay mucha gente que está haciendo buena música y los que hacen buena música sí como federico ríguez como di llorio y otros artistas que graban músicas divinas como no son conocidos no no venden disco no trabajan yo estoy peleando por la obra porque hoy en día por ejemplo no me prendo la letra para no ser tan mersa este pero digo yo también grabé te comé la mandanga para un ratito pero también me gusta grabar la obra uno que la gente agarre el auto por ejemplo que el único lugar donde decidí ahora en el auto y se mete a este disco y se lo clave y se lo escucha el tontero ahora en un auto escucha yo me aburro cuando viajo con alguien pasan distintos estilos todo pasan del tango al reggaeton es una locura la gente no tiene tiempo tú te acuerdas que en los tiempos nuestros pasaría el último de o sea de cualquiera sin fin floy que fue no escuchamos todo y gozamos en una casa escuchando todo el disco no y a mí me encanta la obra que la gente compra algo que vale no comprar un disco tiene una canción que puede cortar y dejarla el pedacito ese no más este disco que es confidence don la película tiene 13 temas 13 no 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 sos cabulero no no siempre que voy a eeuu o sea a esos lugares me ha tocado muchas veces el 13 está en el 13 que que es para para nosotros los judíos somos este es suerte no es suerte lo solo he tocado en varios no 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 para acá que son pocos pero lo tenés que vender en estados unidos el aniversario de 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 israel estuve en el solís cantando ahí y me ganó una escena en serio sí una escena en francis muy bien que ahí pasé por la puerta muchas veces pues carísimo empecé día en tres esta me gusta me es la razón para entender a la música y es el actor que alza la voz la justicia divina vos te das cuenta que seguís teniendo la misma voz con 75 años sí sí tengo tenemos pero que sos un predestinado sí sí pero he perdido un poco de los del registro alto viste las manzanas no la canto más pero si tenés que gritar grita grito totalmente sí 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 lo hago lo hago pero trato de esquivar trato de cantar más más tranquilito y hacer falsetes donde va pero antes cantaba todo el tiempo muy alto tenés un tema que es el 7 que llama armstrong que no es para ni lamstrón sino para el hoy me costó mucho no sabía que se escribía con con todas esas letras que va a ganar centro no sabía ahora vamos a hablar con los hot de de los hot blowers no empezamos la entrevista todavía te explico que a las 6 de la tarde cierra el estrés y el amiento amstrong a miércoles entonces vamos a tener que saliendo malos pensamientos presenta la entrevista la entrevista de malos pensamientos la entrevista si no les molesta continuemos con las preguntas y hace mucho que no estás con un chico prepara tus oídos para la entrevista presenta crédito de valor para su préstamo celeste pedilo 0 823 38 Omar Rubén rada silva nació en montevideo 16 de julio de 1943 para el negro rada la música es algo casi genético mi madre cantaba en una escuela de samba y me dijo me contó después que hasta los nueve meses faltando 10 15 días estaba bailando en el líquido amniótico la entrevista en muchas biografías dicen que empezó a cantar a los 10 años pero sus primeros pasos en la música fueron con sólo 7 años cuando empecé a cantar tenía unos 7 8 años en un programa que se llamaba miguel angel manzi que llevaban niños a cantar la entrevista a los 17 debutó como frontman en la banda los hot blowers con el seudónimo richie silver sin saber una sola palabra en inglés hacían buenas letras son fonéticas buen samba y labio cómo se entrevista en 1965 pasó a formar parte del quinto creando el canton baby me junté con eduardo mateo que para nosotros fue el john lennon de uruguay no y armamos el grupo el quinto la entrevista después entre 1970 y el 73 integró el grupo totem con el que grabó dos de los tres álbumes del grupo después aparece totem que es la fuerza es el candombe unido al rock and roll una potencia tremenda la entrevista a mediados de los años 70 junto a ringo tielman y los hermanos hugo y ofaldo fatoruso integró popa ya es este música de frac y en eeuu se comentaba que los tres grupos más importantes de américa latina eran astor piazzolla barbier y opa la entrevista si bien rada es un icono de la música nacional el éxito económico le llegó pasado los 50 años con chacha muchacha y hablé con cachorro y cachorro necesito ganar vídeos en un vendedor de discos me trae las canciones pero vos no vengas fue un éxito la entrevista el lunes cumplió 75 años pero sigue tan joven como siempre gracias a la dieta de manzanas y algunos otros trucos pero me pasa que pinto el techo arriba pinto bien pero no te lo pinta antes de poner yo el rostro no todo esto pasa que me viene bien la entrevista la entrevista ah este es de amoroso pop vivo para vivo para conquistarte porque se detengo me siento feliz y no son las razones para demostrarte que las estrellas de sol y las estrellas las estrellas un poco de tu amor te amo petit las estrellas y un día yo te agarro bueno pero negro es un placer verte y escucharte cantar siempre y es un disfrute ver cómo sentís la música en la piel no totalmente a veces me da urticaria también está bien bueno y hay que rascarse de la sarna con gusto no pica ah pues estamos bien con todo el libreto este muchacho contame naciste en el 43 nací en el 40 nací en el 43 nací en el 43 y a los 7 años fuiste campeón del mundo campeón del mundo porque naciste el 16 de julio el mismo día el mismo día escuchando la radio y había una percha de hacer y la poníamos en la radio entonces de repente mi hermano pasaba por delante de la radio y sonaba la radio si tocaba 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 que ahí le decíamos se movía y se borraba y escuchamos una cosa y yo no sé cómo me decís de quién era si de Brasil o de Uruguay cuando escuchamos el gol de Giglia voló la radio voló todo digamos 7 en una pieza con mi vieja mi tía María Martín el Chira y Cola Carlitos y yo y de noche dormíamos como sardina uno para acá otro para allá 7 en una pieza 7 en una pieza y por bañarme en un latón grande y calentábamos todo en un primus claro el querido primo el agua me agarró una pulmonía mojo y yo tuve el culo derecho al zambuá contame de de aquel cumpleaños que cuando cumplías 7 años fue el día en que Uruguay salió campeón del mundo y había sacado la cédula de identidad entonces ese día mostré la cédula cuando volvió Uruguay me subía arriba a todas las bañaderas antes decíamos bañaderas claro los ómnibus los ómnibus abiertos y me bajaba subía y pedía a Tomián así hoy lo sé cuánto este es el día mío me daba me daba me daba que suerte y me tiraba moneda las chanchitas 25 era un discapalía el cine costaba 50 50 ¿fueces a festejar a la rambla o a 18 de julio? a la avenida y la reñada ahí mismo pasaban porque venían de Carrasco claro y pasaban todo por la avenida y la reñada ahora somos paquetas por la rambla nosotros vivimos por la avenida y la reñada ¿tus hijos saben que vivían 7 en una pieza? ¿sí? ¿les contás? ¿les contás eso? es importantísimo contar lo que uno vivió para que la base sea sólida y fuerte pero lo cometemos todos los que vinimos aquí como inmigrantes que no soy yo que fue mi madre tu familia mis abuelos los gallegos trabajaron muy los tanos trabajaron mucho en este país pero trabajaban de sol a sol claro y después nosotros quisimos mejorar las cosas y a los hijos que no pasen lo que pasamos nosotros y darle lo mejor es cierto entonces cuando yo les cuento esto que pasé de repente lo van a recordar cuando uno muera pero yo no viví eso por más que me lo cuentes no no lo viví ese fue nuestro gran error me hablo de la gente grande ¿no? que ¿tener 10 pesos? no lo tengo no, yo qué sé no tengo o Tomás 5 pesos pero papá vos no arreglaste yo cuando era chico me arreglaba como podía aunque tenga aunque me digan viejo marrete habría que marcarle las cosas pero no hice eso les di todo igual que que habrá sido tu viejo y todo y ahí uno en la vida tiene que aprender este a vivir la vida a que las cosas se ganan se ganan y hay que trabajar hay que laburar y bueno vos no laburaste de chico pero fuiste monaguillo fui monaguillo pero laburé también laburé con un camión para la ferretería radium y ¿ese fue tu primer trabajo? y jabón Palmer ¿a qué edad? a los 12 años con un camionero repartía este bollas aquellas de de esmalte las golpeaba y saltaba todo el esmalte un desastre loco pero fuiste monaguillo fui monaguillo porque tenías la fe siempre iba a jugar al al ¿cómo se llama? porque iba a jugar a la iglesia de San Pedro en el buceo y para jugar al fútbol había que ir a la misa todos los domingos si no ibas a las misas a 7 de la mañana no podías jugar ahí me entré después yo era muy católico fui monaguillo yo creía el árbol ese que se prende fuego y que Dios te habla tenía todo de noche cuando volvíamos del centro con mis hermanos que íbamos al cine caminaba por una calle oscura y hablamos fuerte teníamos 10 o 12 años sí, sí no, no, yo aquel lo hablé le pegué para hacernos los hombres viste el susto que teníamos pero no le hiciste nunca una canción a Dios ¿no? a Dios no no porque los grandes artistas a lo largo de la historia pero lo nombro lo nombro mucho lo nombro mucho a Dios pero no gracias a gracias a vos no pero le hice pero nunca nunca este nunca este digamos le dediqué una canción una canción que siempre me gusta escuchar es la de George Harrison que habla de My Sweet Lord ¿no? que es un tema hermosísimo tremenda canción divina ¿no? como suena esa guitarra que es un tema que es un tema que es un tema ¿con cuál te quedas de los Beatles negro? con John porque fue el único porque fue el único que predicó y hizo lo que predicó y este no voy a decir que canta mejor que Paul McCartney no Paul McCartney para mí es el cantante más importante él Ray Chal Stevie Wonder Sinatra hasta esa altura ¿no? cantante terrible pero John tenía esa cosa que lo que hablaba él hacía era el tipo que en Nueva York por ejemplo salía a caminar y a pelear por contra por Bangladesh o no cuanto y iban 500.000 personas a seguirlo por eso estamos escuchando Power to the People claro fue una fue por eso que el tipo yo creo que lo mataron por eso era más importante que el presidente de la república ¿crees que hubo una conspiración del FBI? ¿lo mató el FBI? ¿lo mató el gobierno de Estados Unidos? no puedo decir pero ¿crees que hay una conspiración? pero ¿el mundo cree eso? como Kennedy igual le hicieron la culpa de Hassewold de Bob Ockster y ahí había un complot decías que Mateo es el John Lennon uruguayo ¿no? ¿y quién es el Paul McCartney uruguayo? el Paul McCartney uruguayo para mí cuando estaba bien de la voz cuando estaban los Shakers Hugo Fatoruz Hugo era tremendo como cantaba Hugo ¿es cierto que no no entraste en los Shakers por ser negro? porque no no entré porque no encajabas no encajabas en el physique du roll de un Beatle claro eran los Beatles latinos sí y era lo más grande pero y el se me llamaba Rota me dijo lo llamaba Hugo Aparte y me dijo che el negrito divino canta bien pero yo vendo esto vendiendo a los Beatles latinos y quedé afuera y me quedé un año ahí y me vine cantaba con el nombre de Aros Rada y tenía unos aros grandotes unos clips grandotes y entonces cantaba canciones mías en español en un programa que se llama Ritmo Jumantú y me decían Arada Aros me decían Aros y ahora es africano eso no era un año hasta que me había te descubrieron que eras uruguayo y tuve que partir también me encontré con unos morenos uruguayos en Mar del Plata cuatro negros uruguayos cantando con los plateros y le digo ¿cómo andas a hacer Berlín muchacho? what? me dijo entonces entendí no que no me dejan nada en español viste en inglés estaban robando como loco only you los plateros guapo chua guapo ladrones nunca cantó en la vida bueno no no tenías el physique du roll de un Beatle pero sí de Ray Charles por ejemplo totalmente Charles me encantaba fui a Italia que me llevó pelo de Bonnie Santiago Mejenda a cantar un boliche el boliche más importante de aquella época en Italia se llamaba el gato pardo en Roma y se puso de moda la bossa nova y me llamaron por eso para cantar ole que cosa más linda y después me hicieron cantar canciones de Joe Cocker y yo no cantaba bien en inglés entonces cantaba Georgia que era la única que cantaba bien y el productor dijo bueno si era muchacho que se vaya porque no no daba Dios the whole day the whole day the whole day just a no sweet song keep Georgia all my mind I'm saying Georgia Georgia oh Georgia no peace ¿Lo viste en vivo? Sí, en Argentina. ¿Y tuviste la posibilidad de saludarlo? No, le abrimos a ellos nosotros en el... En el Rex, con la banda. Y lo fui a saludar, me morí, me morí. Una cosa que me causó gracia es... Hay un tema que se llama... Entonces hay un saxonista que tocó un solo. Y entonces Charles tocaba y decía... Tocaba la misma mierda todas las noches. Y era terrible, Charles. Qué genio, ¿eh? Dios, increíble. ¿Los negros tienen una voz muy superior a los blancos? No. ¿Diferente? No, Barberes, Trace, Andrés, Asinata... Bueno, pero tenés... Está James, tenés Ray Charles, tenés B.B. King, tenés John Lee Hooker. Sí, y bueno, tenés montones, porque también tenés Eric Clapton, tenés montones. Claro. El rock and roll es de los grones. Pero para poder vender el rock and roll a todos Estados Unidos, hubo... Hubo Fatoruzo. No, hubo que conseguir cantores blancos. Sí. Y los que más me gustaron fueron los que cantaban aquello... La banda aquella de blancos que tocan... Bill Halley. Bill Halley. Esa fue la banda que a mí me gustó. Bill Halley y Sus Cometas. Sí, Sus Cometas, era tremendo. ¿Cuál es el mejor blanco que canta como un negro? Ninguno. Ninguno, porque el que canta como un negro está imitando a un negro. Los tanos hacen mucho, los tanos creen que los negros cantan... Bachelando come bando, ellos también... No cantan así los negros, el único que te puede cantar así era Armstrong. ¿No creen que roncar la voz... Escucha, escucha Bill Halley. Esto es rock and roll. Ahora imagínate esto a... I wanna drive my bicycle, I want to drive my... Tiene que ver con el rock and roll. Es maravilloso el rock inglés. Esto es... Esto es... Es un himno, ¿no? Es un himno, totalmente. Es el tema que... Yo iría a la guerra. Iría a la guerra por esta canción. Bueno, buen día, Vietnam era, ¿no? Claro, good morning, Vietnam. Tremendo. Tremendo. Habla de un mundo maravilloso, ¿no? Habla de... Y lo pinta de una manera preciosa. O sea, ¿cuál es la mejor letra que hiciste en tu vida? Malísimo. Puedes, puedes, puedes ver el mar. Puedes ver la luz. Puedes más. Tú puedes. ¿Y por qué crees? A ver. Porque tiene buena letra y buena música. Es un tema entero, así, total. Pero es malísimo. Es malísimo porque yo, el hombre tiene esa onda de omnipotencia, que cree que la mujer si lo deja, él no va a poder vivir. La mujer tiene otro tipo a los diez minutos. La mejor voz de todos los tiempos es Freddy Mercury, que es blanco. No, Freddy Mercury es la mejor voz del grupo que cantaba. Y cantaba muy bien. De Queen. De Queen. Jamás. Pero cantando baladas, hubieron otros. Que murió hace poco, Bol, ¿cómo se llamaba? El baladista aquel... Bolton, Bol... ¿Michael Bolton murió? ¿Murió Michael Bolton? Bueno, no sé. No, uno cantaba un rubio muy lindo, cantaba baladas, que era tremendo. Rod Stewart. No. Que voz que tiene, media rara, ¿no? Cascada, ¿no? Rod Stewart. No, ¿sabes quién cantaba muy bien? Que Sinatra lo dirigió como el que lo seguía él, era Tom Jones. Tom Jones. ¿Es cierto que te quiso llevar en 1973 a Inglaterra? Sí, le dije que no, porque yo tenía la banda S.O.S. Habían grabado un grupo con Finito Binger, con todas canciones mías, no podía abandonarlos. Después me quiso llevar a Serrata. Pará, pero ¿te quiso llevar Tom Jones? Tom Jones para que fuera a cantar en la banda de colista con él, porque me bajó a escucharme. Yo estaba cantando, estaba imitándolo cantando. Se murió el tipo y me quería llevar y tuve que decir que no, porque tenía un contrato y no podía irme. Tremenda voz la del... De Gales, ¿no? Claro que... Escuchá, escuchá. Maravilloso cantante. Una piedra, no pierde nunca el sonido. Creo que tenía Sinatra. Terrible. Hermoso, ¿eh? Y después Serrata también te quiso llevar. Serrata te quiso llevar también a tocar con él. Y yo estaba con Taña Libertad en México, que me había dado casa, abrigo, comido, llevado toda mi familia para allá y no podía dejarla y me quedé ahí. Siempre que hubo algo bueno, perdí. Cuando grabé Chacha Muchacha, fue la época del Corralito, me llamaban de Argentina cada 10 minutos. Negro, te queremos traer este boliche, te queremos salir acá ya. Me decían, pero no podemos sacar plata, solo es que podemos sacar 2.000 pesos. ¿Vos aguantaste hasta que pase este puesto y pagamos? Y no. Entonces Fieto Páez me dijo, negro, perdiste de ganar medio millón de dólares. Con este tema, sonó en todos lados. Es cierto, ¿eh? Pero ahora en las radios, en el programa de televisión siempre. Hiciste bailar a todo el río de la Plata, ¿eh? Y a toda América. Sí. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo. Ahora, has metido también excitazos y hitazos a lo largo de toda tu carrera. Pero sí. Esto es una canción. Porque para tu amor, no me queda más tiempo. Se nos llevó el viento, junto con mi aliento. Esa canción fue tremenda. Es hermosa esa canción, hermosa. Cuando yo iba a cantar afuera, había minas, un lugar que se llama Sol. Un lugar que me decían, las minas, negro, la 10, cantame la 10. Mira lo que es cierto. Como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarte en mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar a todos. Porque para tu amor, no me queda más tiempo. Se lo llevo al viento, justo con mi aliento. Para tu amor, no me queda más tiempo. Tremenda canción. Y no podemos olvidar Mi País, que es un himno al Uruguay. Tú me ayudaste mucho con eso. Te llevo un dinero por eso, pero algún día te lo voy a pagar. No te preocupes, no debes nada de eso. Obviamente, es un tema que fue bandera de todos los uruguayos que se fueron al exterior. Y era el himno de Operación Retorno cuando llamábamos al exterior. En el peor momento. En Finlandia, en la India, yo me acuerdo que hablaste con gente que estaba en Japón, en China, en Palestina, en todo. En todo. Y era poner este tema y la gente sentía que era el Uruguay. Y este tema era el Uruguay, ¿no? Bueno, te cuento algo. Me encontré con cantidad de personas, pero te puedo decir más de 100 personas, que los encuentro en la calle, negros. Me vine por vos. Yo escuché esta canción, a las 3, 4 meses, armé la valija y me vine. Digo, te pido disculpas. Bueno, este tema habla de... ¿Puedo ver todo lo bueno que hay aquí? Sí. Lamentablemente hoy se ven muchas cosas malas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves el país? Ayer estábamos hablando... A ver, al arrancar el programa estábamos hablando que ayer mataron a un pibe de 18 años, repartidor de pan. Mataron a un soldado de 20 años por robarle una moto. ¿No sentís que se fue todo el carajo y nadie hace nada? El carajo. Yo... A ver, canté una canción en el próximo disco en el cual le digo... Le digo, no tiras contra el pueblo, muchacho, porque el pueblo sos vos. Si vos haces un plano para afanar un banco, viste, a buscar guita, el que la tiene, pero sin matar, viste. Vos sabés que estás robando, bueno, estás cometiendo un error. Pero salir a pegarle, a robarle a una chica que está en un kiosco que te da toda la plata y que aparte capaz cae a tres cuadras de tu casa y sale a laburar por 15.000 pesos de repente... Y me parece un disparate. Me parece una barbaridad. O sea, estoy... Con eso estoy muy, muy, pero muy indignado. Bueno, es una barbaridad que nadie haga nada. Es una barbaridad que nadie haga nada porque, bueno, ahí tenemos otro que en Gochea, ¿no? Que no se le entiende nada cuando habla. Efectivamente. Ahora, qué increíble porque nadie puede hablar de pobreza mejor que vos. ¿No? Totalmente. Vos en tu infancia no sobraba nada y faltaba todo. Faltaba todo, totalmente. Pero no faltaba algo que era muy importante. La dignidad y el respeto y la humildad y la madre siempre nos hablaba del respeto. Y sí, señor, no, señora. Estaba muy respetuoso. Esto empezaron, creo que fue en las tiendas que empezaron a decirle a los muchachos que no tanto usted, sino que cuando llega alguien y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué buscas? Antes cuando trabajas en una tienda, señor que desea, que busca, ¿viste? Es cierto. Ahora le decían, ¿qué querés? No, ya no tenemos eso. Es una cosa... Se perdió eso. Y se perdió cuando la mujer sale a trabajar, cuando no está la abuela, porque la abuela también labura. Si joven tiene, yo qué sé, 50 años de labura, entonces el chiquilín llega a la casa, se hace la leche, no sé cuánto. La educación más importante es la que te dan los padres. Los padres estando contigo. Entonces cuando llegan los padres a trabajar a las 8 de la noche, el pierde el fútbol o puede estar robando cualquier cosa. Se perdió esa cosa, ese respeto terrible. También te das cuenta que cuando... no toda la gente roba para comer. Porque cuando roban los supermercados, arrancan con los televisores, computadoras. Ah, bueno, y hoy lamentablemente se roba y cada vez más, porque la droga se ha metido tanto en la sociedad que hoy la pasta base y la droga en general, los tipos roban para comprar droga. Sí, pero no queda acto. También roban por los campeones. Bueno, por supuesto. Yo estoy buscando por los barrios y cuando me dicen, ¿qué vas, negro? Lo peor que haces es mirarte los pies. Tiene el ataque de cerrarte los pies. Pero yo qué sé, pero yo te puedo asegurar que el que fuma marihuana no mata a nadie. Porque el que fuma marihuana es un tipo que podrá escuchar un disco... Sedado. Sedado, queda tranquilito ahí. Pero la pasta, por eso la pasta base es tremenda, porque tres veces que toma esa porquería, ya el cerebro, la celda es mierda. Hablando de marihuana, ¿conociste a Bob Marley? Lo conocíamos mal en el Teatro Paramount, en Washington. Estaba, mira, estaba Bob James, que cantaba... Y después estábamos con Ayrton Moreira, Ufa Toruso, Ernesto Pascual, tocábamos con él y terminaba el show Marley. Pero antes de eso, digo Ayrton, vamos a visitar al camarín a Marley. Y me trae el cuarto y Marley miró los ojos y me dio una cosa que era una lapicera. Sí. Una cosa grandota así y le pegó una pitada, nunca supe dónde estaba. Porque yo empecé a fumar recién a los 50 años en México. No a fumar, a matar. ¿Estás hablando de un faso, marihuana? De un faso, sí. Recién a los 50 años. De un faso, 50 años. Y no, di dos pitadas con Custas de las Flores, si andas triste, con el quinto. Y otra con el Totem. ¿Dónde está el Ope? Fui a la casa de alguien, estaba todo el mundo fumando. Y yo, no, 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 que no querían, sé cuánto. Porque entendía que la marihuana o cualquier cosa o el alcohol... Sí. Te ibas a enviciar. Me ganan, no, me ganan, me ganan. Me reía por todo, no entendía nada. Y aparte me olvidaba las letras y todo. Entonces no le metí. Después de grande, que ya había creado la familia y todo, estábamos en México. Y bueno, pintó... Pero no fumar así a matar, sino que... No, 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 simplemente socialmente. Un disquito, tranquilito, entre amigos. ¿Y Marley te convidó con su cigarro gigantesco? Ah, casi me muero. Divino, tío. Genio, genio, divino. Y bueno, quedábamos con el lugar al escenario llorando todo el tiempo. Ni lo vimos, llorábamos todo el tiempo. Es terrible, yo. Ahora te das cuenta, si nosotros, los negros uruguayos... Sí. Hubiéramos nacido en Jamaica, tocando candombe y cantando en inglés. Ya, pero... Hubiera pasado casi lo mismo que Marley. ¿Entendés? Lo que pasa es que hablamos en español, el candombe está en Uruguay, donde nadie lo conoce. Argentina está en el culo del mundo y nosotros estamos atrás del culo. Inclusive para vender carne, para lo que sea, tenemos que depender de Argentina o de Brasil. Bueno, vengo a hablar de rap para niños. Justamente te iba a preguntar, ¿vos le tenías miedo a los niños como público? Como público, porque yo he ido al espectáculo de niños, los niños te miran con una cara de odio. Son los más honestos del mundo, ¿no? Totalmente. Hay una canción mía que dice, la verdad, vive un rato con los niños y después se va. Es cierto, ¿verdad? Los niños son auténticos, dicen la verdad todo. Absolutamente. Y después, bueno, si vos ves a, por ejemplo, un amigo tuyo que la novia anda y sale con otro tipo, ¿vos le contás a tu amigo? ¿Qué hay que hacer en ese caso, Rada? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Omitir. ¿Eh? No le puede decir nada. No se le puede decir. No le digas... Capaz que te agarra trompada. Si vos ves a la novia de tu amigo, ¿con otro no hay que hablar? Puede ser que lo haga, si sos grande, porque te puede agarrar trompada. Puede ser que este es un envidioso. Es difícil decirlo. Claro. Es muy difícil. Pero los niños son... Porcha, uno que escribe, porcha, ¿no? Sí. Dice, la verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos son suicidas. Vamos arriba, Rada, para niños. Son las seis de la tarde en este momento. ¿A qué hora cierra el estallonamiento? A las seis de la tarde. No te preocupes, Rada, que te sacamos el auto. ¿Vamos a la pausa? Y luego de la pausa, volvemos con Rada. Esto no termina. Te vamos a sacar el auto, no te preocupes. Sí. Y te vamos a pagar el estacionamiento. No lo puedo creer, ¿en serio? Sí, sí. Nos vamos a la pausa. En instantes, en instantes vuelve Rada. Lo que siento es malos pensamientos. Tocarte el ticket. Tengo que darte el ticket. Lo tengo ahí de saco. Movistar al ciento uno siete. Hoy es el sorteo del smartphone. Radio Verdad. Le cierra el garaje al negro Rada. Ay, te va a sacar el auto. Sácame el auto Rada. Malos pensamientos. ¿Es automático? Sácame el auto Rada. Hola, soy el Tony Pacheco. Sácame el auto Peti, que acá no pasa nada. Mmm, mmm, mmm. Dan, dan, dan. Bueno, sigamos. Hola, soy el Tony Pacheco y yo que... Presenta Vino Rosés, el sabor natural del vino. Hoy es malos pensamientos. Estoy contento, nena. Estar con vos. Y voy a cruzar La frontera Para vivir con vos Me falta una señal Me falta una señal Falta una señal Y estaré pronto Cuando quieras Mucho choncal y gente Avísame Estamos escuchando a Perdón, mirá Claudio Tadej Y ahora es flujo nuestro A Claudio Tadej Junto a Rubén Rada Un temazo No, 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 no. No, 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 no. Creo que esas revuelas son de Arnichos, creo. ¿Cuál es el mejor instrumento? Más allá, sacame la percusión y el tamboril ¿Cuál es el mejor instrumento? ¿Te gusta más el viento, la trompeta La guitarra, el piano A mí me gustaba Yo tuve ocho trompetas ¿Ocho trompetas? Pero nunca estudié Yo tengo el don en los discos míos Cuando escucho una trompeta que sí lo veo de arriba Soy yo El único que se llama high note Tengo el agenda que tengo La nota larga, alta Pero el instrumento para mí Es la guitarra y el piano El piano porque el piano es el que maneja todo Pero en general los pianistas siempre son directores Porque en el piano están todos El saxo es el que maneja todas las Entonces, ¿cómo se puede decir? Las ideas, todo La temática de la música Y después la guitarra La guitarra Vos con la guitarra Es la madre de todos los instrumentos El dicho lo dice La guitarra, la mujer y el caballo a nadie No se le presta a nadie Igual la mujer se presta sola Y el hombre también Estábamos hablando de Rada para niños Y de lo difícil que es el público Los niños, ¿no? Es difícil porque a veces las madres llevan a los niños a veces muy chiquitos Y no entienden Siempre es bueno anunciar que el recital es para niños de 5 años en adelante Pero los chiquitos algunos se divierten Pero no hay como la música para que un niño se entretenga también Se entretenga, claro Ustedes fui a ver a Sapo Ruperto y me encantó Voy a hacer yo un recital No voy a hacer una cosa de teatro Contame Cada canción voy a comentar A ver, ¿alguien conoce a un chancho que se ha casado con tal? Al chancho Con una gallina Porque me parece espantoso eso Ya ahí empezaste con el tema de la inclusión Fuiste el primero Claro Claro El chancho le gusta a la gallina Totalmente, tiene derecho Ya estábamos hablando de inclusión Bueno, ¿y cuántos clones habrán hecho en el mundo? El perro, ¿viste algo más clonado que un perro? Pues perros no eran toda esta cantidad de perros que hay Hay cruzas Claro Y los perros se adelantaron a nosotros ¿En octubre vas a hacer un espectáculo en el auditorio? En septiembre ¿En septiembre? ¿Seguro? Sí, va a estar en septiembre Lo que voy a hacer en octubre va a ser lo del... Lo del auditorio Sí Ahí está, no, yo me refería a eso Pero en septiembre, ¿qué vas a hacer? En septiembre voy a hacer un recital en la trastienda Varios recitales Bien Y donde voy a cantar todas las canciones Infantiles Más conocidas Infantiles Y voy a tratar Le quiero pedir a todas las madres y a los padres Que se aprendan las letras Porque así podemos cantar todos Una idea es que todo el mundo vaya a divertirse y a cantar Va a estar el oso Rubén Rá, como siempre Va a estar con su traje, tirando sus cuetes, tranquilos La gallina, posiblemente, si todo va bien, vamos a llevar también a los tambores Para hacer este... Ahí viene la comparsa, comparsa de los bichos En septiembre en septiembre en la trastienda, rada para niños, pero no teatro No teatro Recital Recital Porque no me queda más tiempo, porque no me queda más tiempo Y su arte produce para el bichos y su arte produce para Fox Porque la guita está ahí Y Argentina está... La plata es muy poca porque ya no... Yo cuando trabajé con Suar haciendo gasoleros Siendo, no sé, el octavo de la fila de todos los que habían Ganaba ocho mil dólares por mes Y ahora no llegaba ni nada Nada Pero si en otro momento lo hubiera hecho Claro Porque estaba en la televisión ahí con Suar y en Fox Haciendo una producción de Fenómena Me convenía, pero tenía metido otras cosas en la música Viste que ahora... Es como te cuento siempre Cuando aparece algo bueno, así muy bueno Siempre estoy en otra cosa Bueno, hay que esperar que Netflix te llame para hacer la historia de Rubén Rada Como está haciendo la de Luis Miguel Totalmente ¿Te gusta la de Luis Miguel? Me encanta la idea porque mi familia se divierte toda Sí Pero no me gusta este... Que se re... Que... ¿Por qué? Es como Adrede que se revela la historia de él Tantos años sin contar nada y empezar a contar la hora Porque Luis Miguel dio permiso, dio el ok, firmó Sí, 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 claro Y se cuentan cosas muy sucias, ¿no? De su historia Totalmente Entonces es jugar con el diablo, viste Porque no tiene necesidad de hacer eso, me parece a mí Pero la historia de Michael Que el padre de Michael también era un tipo duro Sí, exigente Exigente, sí Exigente, que le dio No solamente exigente, sino que les pegaba Los demás Pero bueno, este... Hay que agradecerle a ese hombre que nos dio a Michael Jackson Y el padre de Luis Miguel nos dio a Luis Miguel Porque el que trabajó y se rompió el lomo para aquel tipo Aparte que es un artista maravilloso Sí Pero de repente lo agarra otro tipo Hay gente que... Que vende artistas Hay gente que crea artistas Produce, claro El más grande de todos fue Martin, el de los Beatles, ¿no? George Martin ¿Entendés? Que se enamoró del grupo y trabajó para el grupo Y Luis Miguel tenía ese padre que trabajaba muy Pero era un tránsfuga también Y se le comió toda la guita ¿Michael Jackson quería ser blanco? Vos que sos negro No, yo no pienso eso Pienso que Michael era una persona Que le gustaba cambiar de todo La nariz, el ojo al final Un día cambió la pigmentación Y me dijo, pero no creo que quería ser blanco, ¿no? Porque si quería ser blanco Hubiera cantado María, María, María Otras cosas Se vio cantando funky como loco Y las músicas que hizo él No las hizo nadie Bailando Tanto así que Fred Astaire dijo Yo pienso Viendo Michael Jackson Que nunca baile en mi vida Fred Astaire Maravilloso Clásico del baile, ¿no? Del cine Hablando de cine Y de comedia musical Hiciste en los 70 En Argentina Hair Hair Una comedia musical maravillosa De Estados Unidos Algo increíble Era que los soldados Los jóvenes Los hippies No querían ir a pelear a Vietnam Entonces en una plaza Quemaban sus tarjetas de enrolamiento Para no ir Algunos iban presos Estaba Valeria Lynch Valeria Lynch Fontoba Estaba bien, ¿no? Valeria Lynch Cuando Valeria Lynch cantaba Llegaba al final Que nos desnudábamos todos A eso iba, ¿no? Estábamos todos Al lado de Valeria Siempre le cuento eso A ella me dice No podés contar otra cosa, negro Era flaquita así Sí Y tenía una meseta acá adelante Que era tremenda Maravilloso Y nos parábamos al lado Con Fontoba Peleábamos para estar al lado de ella Desnudos De bichanda Porque 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 así termina Hair Todos desnudos Y yo iba para adelante Porque donde estaba yo Había poca luz Y nadie me veía Por eso nos conseguía novia Claro, por eso Una vez que me vieron Bueno Siempre se habla De que los negros Son Muy buenos para el deporte Muy buenos para la música Sí Y que son bien dotados Pa ¿Qué querés que te diga? Yo he estado en baños con negros Hay de todo Ajá Hay manía y de todo Hay mangueras Pero Escuchame Y está el negro de Whatsapp Y el negro de Whatsapp Claro Whatsapp Baby Yo sé que este tema Te va a gustar Y lo vas a pasar ¿Qué imaginas Cuando ves La gente en la yeca ¿No? Ahí Y puse gente hablando Ahí Contame la historia De Mick Jagger Mick Jagger Mi hijo Matías Me dice Papá Hoy viene Ah Bernard Que es un cantante inglés Moreno Que canta con los rollies Sí, es cierto Y te quiere conocer Yo ya los conozco Yo canté con él En el velódromo Con Charlie García Y dice No, pero quiere ver Entonces, ¿cuánto? No me decían nada Y digo Oye, Matías Yo más de acá no voy a llegar Porque ver a Bernard O Sí O si querés ir No sabíamos nada Que venía Mick Jagger Entonces me empezó a romper Tanto los cocos Que fui a la culpa Y a los lobos Fui a los lobos Llegué Y bueno No había nada No había Entonces salía a comprar Papita Ron Había de todo Viste Ellos tenían Los quemadores De ellos Viste La fábrica de quemar mosquitos Sí Estaba ahí Y bueno Se armó una fiesta divina Todo Y a las 12 de la noche Y no venía a ver nada Y digo Lobo Me voy Ya de suerte Quedé contigo Y yo estaba Me voy a dormir Este Justo que me voy a ir Y suena la puerta Aparece Bernanero De dos metros Y atrás de él Mike Este Mick Jagger Cuando entró El lobo Lo abrazó Le dijo Miguelito En mi casa Se lo abrazó Miguel divino Le decía Como te quiero Le cantaba cosas Lo llevó para el fondo Y le mostró Cómo fabrica los tambores Y le explicaba Este es el perno Este es el El cosa Las duelas Le explicaba Hubo que ir al fondo Decir al hombre Extraerlo Porque luego Lo tenía adentro Este Bueno Entonces pidió agua Él Dije Pero no querés Hay whisky Hay cerveza Hay fumo Con gas No sin gas Al lobo Yo no tengo Agarro un vasito Le echó hielo Y le dio el vaso de agua De la canilla Tomó la canilla Sin ningún problema Y sigue cantando Y fue a Cuba Viste un concierto A la semana O dos semanas Cantó lo más bien Cantó lo más bien Y no pasó nada Al mes Vio un tipo A la puerta de la casa Al lobo A decirle Si no quería él Vender El agua del lobo Claro Lobo Watcher Que me estás jodiendo Terrible Terrible Negro es un placer Siempre escucharte Bueno yo también Y divertirnos juntos Hay un montón de cosas Para hablar todavía Vamos a recordar Que en septiembre Vas a hacer la trastienda Show Para niños Recital Recital Y en octubre Con la Filarmónica En el Sobre ¿Vos te acordás Cuando cantabas De niño En el programa De Mansi Tango? Si cantaba Para Pasco Arrésteme Sargento Y póngame Cadena Si soy un delincuente Que me perdone Dios Yo soy un criollo Bueno Me llamo Alberto Arena Señor Me traicionaron Y los maté A los dos La prueba De la infamia Las traigo En la maleta Las trenzas De mi china Y el corazón Era un tipo Buenísimo Era bueno Pero la mujer Lo volvió loco ¿Te volvió loco Alguna mujer Alguna vez? Si Fue bravo Pero bueno Nos pasa A todos Nos pasa a todos Nos puede pasar a todos Con esta mujer Con tu mujer De hace 34 años ¿Estás? El amor y el odio Están cerquita Y a veces es bueno Cuando te separan Una mujer Que haya odio ¿Sí? Sí Porque si hay amor Y la mujer No consigue O vos no conseguís Otra persona Vuelven Empiezan a romper Los cocos A la persona Que está feliz Con otro O la persona Que está feliz Con otra Entonces cuando la mujer Que estuvo contigo Se enamora Otro tipo Y sí Salvé ¿Qué le cantás A tus nietos? A mis nietos Bueno Mi mujer Que se encarga De eso De la música De los nietos Le pone No Pero a vos No le cantás Yo no Yo le cantaba A Matías Y a Julieta Le cantaba Tera le le Yocanda Tera le le Yocanda Mamá Se fue Pa' Holanda Tera le le Yocanda Tera le la Papá Cántame Eso Lo he cantado Eso siempre ¿Le cantarán Eso A sus hijos? No No El negro Rada Con nosotros Tema Tema De Matías Rada Que no sepan Que soy yo Él no quiere Que sepan Que soy el autor Y que toca Matías Rada Terrible Teguer es Fanquero ¿No? Viene Y el batero Es Rubén Rada Un abrazo Montemurro Que me banca Todos los días Componiendo Gustavo Gustavo Lo más grande Hermoso Suena Esto es parte de Confidence 2 La película Así se llama ¿Sabes por eso la etapa así? ¿Por qué? Por Melbrook Viste que sea las películas de él Sí ¿Te gustan las películas de Melbrook? Me moría Las tengo en casa Tengo DVD ¿Querés te preste? Por favor Me moría Maravilloso Viste que es todo Cuando es el mundo El mundo está loco Le mandamos un beso grande También a Pata Torres Pata Torres Que me acaba de mandar un mensaje Divina Mandar un beso grande Me sacó la foto Fotografado ¿Te da tristeza ver a Charlie García así como está hoy? No Le tuve una discusión con Matías Matías Que vea lo que está pasando Me parece que No hay que ser tan exigente Ella dio lo que tenía que dar No podés pedirle nada Vas a ver a Sabina O a Charlie Por ejemplo Y cantan Como pueden ¿Viste? Pero Sabina Hablándolo más Con las letras Que tiene Y Charlie igual Yendo de la cama Al lío Te arruina Es un genio Ahora estuve en Punta Vesta Cuando lo sigo Estuvo haciendo Julieta Rock Con el bajista Con el zorrito El zorrito El zorrito Bon Quintairo Y siempre estaba repleto Fue David Le Bon Un montón de gente A escuchar a la Julieta Divino Y Charlie Estuvia charlando en el camarín con él Ay, nos ríamos Le mataba de risa Pasé Y un negro Qué divino Que sabía que me ríe contigo Pasaron momentos maravillosos Y eso para mí fue emocionante Yo quiero que se quede para siempre Charlie Y que grabe siempre una canción Cualquiera sea Para saber que está ahí Acá están las flores Cerca de ti Podrás cambiar el sol Y estenderte Si no quieres verme Este es muy altísimo Divino, divino Te puedes ver amanecer Con caviarme si no quieres Si no tienes un poquito de amor para Yendo Yendo de la cama Es un libro Hermoso, ¿eh? Rada, ¿sabes qué viene ahora? Antes de irnos No Tenemos dos juegos para terminar la nota Sí Uno se llama Una palabra Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Palabras Una sección donde lo que importa es La palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes Se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Lamentable Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Exactamente Eótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora Ya Te voy a decir Una sola palabra Palabras Negro querido Negro querido Te voy a tirar palabras Te voy a tirar nombres Y vos vas a tener que decir Solo una palabra Lo primero que se te pasa por la cabeza ¿Estás listo? Dale Nos vamos a divertir Rey Charles El mejor cantante Una palabra Una palabra El Rey Rey Eduardo Mateo Rey Cacho de la Cruz Dios Los Fatoruso Dioses Fito Páez Genio Rada para niños Lo mejor Mejor Opa Chacha muchacha Best El Candombe Corazón Richie Silver Ladri Jaime Ross Hermano Canario Luna ¿Cómo define Canario Luna? Carnaval Marihuana Good Los Beatles Genios Los Rolling Stones Impar Impar No hay nadie como ellos Bien Perfecto Sendik Duda Duda Mujica Guabo arriba Tabarebajes Primer Gobierno Bueno Estaba buscando una palabra Pero está bien Maestro Tabárez Siempre La Calle Pou Blanco Eduardo Novik Edgardo Novik Edgardo Novik Perdón ¿Por qué Edgardo Novik? Ah El jugador No, no, no El papá El partido de la gente ¿El partido de la gente? Duda Duda El club del clan Grande Canal 12 Casa Negro Black Beautiful Ruben Rada Amigo Es difícil jugar a una palabra, ¿eh? Sí, es difícil, sí Bueno, si te fue difícil con una palabra Vamos a ver cómo te va con el sino paso Llega a malos pensamientos Sí No Paso Solo una respuesta Sí Solo una palabra No Solo una contestación Paso Ante cada pregunta Sí No Paso Omar Ruben Rada Sosa Adar Nebur ¿No? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? Bien Bien Vamos a jugar al sino paso No paso Te voy a hacer preguntas Y vos solamente podés responder Sí No Paso Sí No Paso Perfecto O sí O no O paso Pero paso Solo en dos oportunidades Perfecto ¿Listo? Como hincha de Peñarón No 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 ¿Vos decís que no te molesta Los músicos te tildaran de comercial? Sí Muchos músicos retornaron al país después de la dictadura Algunos volvieron del exilio ¿Consiguieron que se les reconocieran más méritos de los que realmente merecían? No ¿Astori debe ser candidato? Sí ¿En algún momento sentiste que por ser negro no tenías derecho a quejarte y te quedaste callado? Sí ¿El maestro Tavares si no fuera de izquierda tendría el apoyo que tiene? Sí ¿Es verdad que les ofrecieron a Jaime Ross y a Rubén Rada hacer una serie de recitales juntos y que podían ganar un millón de dólares y preferiste decir que no? Sí ¿Estás arrepentido? Sí Vos hace años que estás en la música y en organizar incluso tus recitales ¿En Uruguay cada día es más difícil encontrar gente verdaderamente capacitada? ¿Pero qué tipo de gente? ¿Musicalmente hablando? No hay, sí No, ¿cómo decir? Hay, sí Vos naciste en el 43, tenías 7 años cuando Uruguay salió campeón del mundo ¿Crees que alguna vez podremos ver nuevamente a Uruguay campeón del mundo? Sí ¿Ser exitoso en Uruguay es trabajar para pagar impuestos al Estado? Sí ¿Querés irte? Sí, ¿sabes por qué? Sí No, ¿sabes por qué? Digo porque en lo que pasa en Uruguay Sí Vos querés poner una parellada Sí, un negocio, lo que sea Primero te acuerdas de los impuestos Lo que tiene que hacer este país es darle a la gente, por ejemplo, tres, cuatro meses trabajando La oportunidad Y si el negocio le va bien, automáticamente empieza a pagar porque le va bien Pero si como lo matás con los impuestos de entrada, más el local, más todo lo que tiene que invertir El tipo, no llega a nada Negro, un placer Antes de irte Y algunas respuestas que tuve que contestar son difíciles porque Claro Es difícil de tener una palabra decidir eso, ¿no? Subí, subí el volumen ¡Bien! ¡Opa! Estamos eternamente agradecidos contigo, Negro, por hacer este clásico para el programa ¿Sí? Es hermoso ¿Lo siguen pasando? Por supuesto ¡Qué divino! Escuchate, escuchate, escuchate ¡Vete y no, tri! Por otro lado también Está muy bien ¡Má, má, 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 má es pensamiento! ¡Vamos todavía! ¡Má, má, 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 má es pensamiento! ¡Prec Las 순간as! ¡Pertidate! ¡Má, má, 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 má es pensamiento! ¡Pertidate! ¡No! Negro, antes de irte Antes de irte quiero que me cuentes pero de verdad ¿qué pasan en los conciertos? siempre en los conciertos pasan cosas raras en la época estaba por ejemplo en Argentina que fui a tocar a obras y que fui a varios recitales también a Berachar, de Afito había un colectivo le dicen ellos, con policías ¿qué hacían? a los pibes que estaban en la puerta las chiquilinas de 13, 14, 15 años las subían a los micros las toqueteaban todas los trataban mal entonces yo quise hacer esa canción para contar lo que estaba pasando pero la canción se llamaba La Cana tengo miedo que venga La Cana y no le pude poner La Cana porque no salía la canción mi sorpresidente de la compañía si decir La Cana no sale el disco pero pasaban muchas cosas después hubo una época que decían que el rock se armaba el lío en los conciertos de rock entonces un día me encontré con tres policías de particular que yo conocía que trabajaban en una pizzería que yo los conocía de tipo y ¿qué hacían La Cana no? contigo nada armaban disturbios agarraban trompadas armaban líos después se iban y se armaban unas trifulcas en los conciertos inclusive en el colegio de la World que nada estaba todo el mundo estudiando yo fui a tocar y subí al escenario a cantar y dije muchachos pase lo que pase no se peleen vamos a divertirnos y no pasó nada cántate algo algo lindo siempre en los conciertos pasan cosas raras tengo mucho miedo que venga la mana toca chenegro rada toca grita la hinchada toca y canta tranquilo que acá no pasa nada mamá papá papá gracias negro gracias a ti divino el negro rada el negro rada con nosotros en septiembre haciendo un recital rada para niños en octubre junto a la fila armónica en el auditorio y siempre con un disco bajo el brazo siempre confidence 2 la película gracias rada gracias petit gracias rada un saludo al carabirio ¿sabes por qué no usan no usan lentes porque tiene el vidrio siempre delante gran partido y por ese aumento del vidrio 11 estilos distintos diferentes al servicio